En el ámbito político vamos a hacer contacto con Adriana Rojas, quien se encuentra en el Coliseo Rumiñahui, donde se lleva a cabo el recuento de votos de la segunda vuelta electoral. Así es, adelante Adriana, cuéntanos cómo está el ambiente a esta hora. Te escuchamos. Compañeras en estudios, amigos televidentes, buenas noches. Efectivamente nos encontramos aquí en el Coliseo General Rumiñahui, en el norte de la capital, donde aproximadamente desde las 8.45 de la mañana de hoy se lleva adelante el recuento del 100% de las actas objetadas, tanto por el movimiento de Alianza País como por la coalición Creo Suma. Como podemos observar, aquí se han instalado más de 200 mesas en donde las personas están haciendo el recuento. Todo esto pasa bajo la dirección y la supervisión de veedores nacionales e internacionales, veedores de la UNASUR, representantes de movimientos, de organizaciones sociales y políticas, y los representantes, obviamente, del movimiento de Alianza País. También contarles que hasta aquí no ha llegado ningún representante de la Alianza Creo Suma. Vamos a tratar de hablar con alguien de las mesas en este momento, para ver cómo se ha desarrollado esta jornada. Buenas noches, ¿cómo se ha desarrollado esta jornada? Tiene supervisores. Ya, muchas gracias. Tiene que pedir autorización al supervisor. Vamos a conversar. Buenas noches, ayúdame con su nombre. Diego Tello, Coordinador Nacional Técnico de Protestos Electorales. ¿Cómo se ha desarrollado esta jornada? Totalmente normal. Iniciamos en la mañana, cumpliendo con esa diligencia para el recuento de los votos de los 3.865 paquetes electorales. ¿Hasta el momento, cuánto es el porcentaje de las actas recontadas? Estamos cerca de un 80%. Ya en el tema del reconteo, estamos hablando que nos faltan cerca de unas 700 actas más, 700 paquetes, para poder realizar, culminar ya con la jornada. ¿Ha habido alguna variación en los resultados? Bueno, no conocemos todavía los resultados en consolidado, pero ya una vez que cerremos todo, conoceremos el tema de la variación, si existe o no una diferencia de resultados electorales. ¿Más o menos hasta qué hora se prevé que se culmine con el 100% de las actas objetadas? Bueno, esperemos que termine esto ya en una hora, una hora y media más. Quizás estamos ya fluyendo. Ya la gente ya ha tomado bastante control en este sentido. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Como escuchamos, compañeros, ya lleva el 80% de las actas objetadas, recontadas aquí en el Coliseo General Rumiñahu. Y todo esto pasa bajo la supervisión militar y policial de acerca de 200 miembros. Esta es la información que les tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes a estudios y, de ser necesario, nos volveremos a comunicar con ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias, Adriana Rojas. Se encuentra en el Coliseo Rumiñahu, donde se está realizando desde tempranas horas, María Mercedes, este reconteo de votos, la audiencia de reconteo de votos, donde no ha participado veedores de la Alianza Sumacro. Así es, porque no estaban de acuerdo con el número de actas que se iban a escrutar el día de hoy. Esperemos que a las 8 de la noche, a más tardar, tengamos los resultados de este conteo. Vamos con...